Música Bueno, nuestra empresa se llama Producto Cerro Black, nos dedicamos a producir desde la leche, que es la materia prima, desde la finca hasta todo lo que es producción de diferentes productos, puede ser yogur, platilla, quesos, entre los quesos están quesos hilados, tipo mozzarella, está el queso tipo turrialba, queso crema, también elaboramos helados. Música Nosotros estamos ubicados en San Rafael de Barablanca, la zona montañosa de la provincia de Heredia. Estamos ubicados aquí porque es una zona lechera y nuestra intención, nuestro interés era conseguir una muy buena calidad de leche y para tener una muy buena calidad de leche usted tiene que tener también una muy buena calidad de pastos. Entonces empezando desde ahí teníamos que buscar un área, un lugar idóneo, ¿verdad? Para empezar el proyecto con la perspectiva que nosotros queríamos, ¿verdad? Y nos pareció que esta zona era muy indicada. Música Uno inicia, como decimos a Lotico, siendo soy la, la que lleva, la que trae, la que compra, la que paga. Y es un proceso de continuo aprendizaje. Tuvimos al principio muchas pruebas porque teníamos que estar tratando de desarrollar nuestros propios productos. Y sí, claro, teníamos que hacer pruebas donde tal vez el producto no salía como tenía que salir. Y entonces eso implicaba que tal vez la producción de todo un día de leche ya no podía salir a la venta. Y uno tiene que asumir ese costo. Música Bueno, creo que al ser una empresa pequeña o una mediana empresa y una empresa familiar tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene ambas. Ventajas es que, bueno, uno puede hacer lo que le gusta y lo que quiere de la forma en que le parece más adecuado a lo que en este caso, digamos, el consumidor nos está pidiendo. Entonces, para nosotros es factible hacerle un producto diferenciado a un determinado cliente porque tenemos esa facilidad. Son producciones que tienen su nivel artesanal. Entonces, eso nos facilita. Al ser capital nacional y un capital propio, implica un gran esfuerzo, implica un riesgo que no todo el mundo lo asume. Incluso dentro del mismo sector, porque la mayoría de las personas que producen leche están dedicadas a producir y a entregar su materia prima. Nosotros tuvimos la iniciativa de darle un valor agregado a la leche que estamos produciendo. Entonces, por eso también empezamos a trabajar en lo que era proceso. Si bien es cierto, y en eso estoy muy de acuerdo, hay que procurar llegar a la excelencia, llegar a la calidad. Y hay leyes, y hay normativas, y hay reglamentos que te llevan a eso. Hay que darle un poquito más al productor. No solamente la parte, qué sé yo, de acceso. Por un lado, a buenos créditos o apoyo de ese tipo. Tengo asesorías, por ejemplo, en el área de producción, seguimiento, apoyo en la parte de lo que es desarrollo de productos. Cosas de ese tipo. Falta un poco también de que el mismo gobierno tal vez crea un poco más en las bases y en lo que el productor nacional puede hacer. Esta empresa la queremos ver fortalecida y formada como una empresa sólida, consolidada, competitiva, a nivel nacional. ¿Por qué no? A nivel internacional. O sea, nuestros productos han tenido muy buena aceptación en el mercado, en este nuevo reto que asumimos al llegarle directamente al consumidor. Entonces eso nos hace soñar, nos hace pensar si se puede. Y nos hace, pues, con más ganas ponernos la camiseta para seguir haciendo las cosas bien hechas y las cosas con mucho amor, con mucho cariño. Porque cuando usted le agrega ese ingrediente, sabe que lo que va a tener usted al final va a ser un producto excelente, un producto maravilloso. Maravilloso.